HCH felicita a los cumpleaños de este día. Saludamos a Dayane Herrera Sierra, hoy que celebras tres añitos, te deseamos que la pases súper bien. Muchas felicidades a la señora María Cleotilde Ávila, hoy que celebra 100 años de vida. Le deseamos un feliz cumpleaños de parte de todos sus seres queridos, hasta San Ignacio Francisco Morazán la saluda a su hija, su nuera, sus nietos y bisnietos. Muchas felicitaciones para Estefana y Nicole Castro, te saludan tus padres, hermanos, tíos y abuelos. Te deseamos que Dios colme tu vida de muchas bendiciones y este saludo va hasta la colonia, todo en medio. De parte de su abuela, tíos, primos y demás seres queridos, saludamos a la bella Annie Espinosa, hasta el barrio El Bosque, te deseamos que cumplas muchos años más. Muchísimas felicidades Marlon, que Dios bendiga tu vida, te desea tu tío Alberto y toda tu familia, te desean que la pases de lo mejor. Esta princesita hermosa se llama Valery Sofía Soto Ruiz y hoy celebra 7 años. Te saludan tus padres, tus abuelos y tu hermana, te desean que cumplas muchos años más. Muchas felicidades, queremos desearle a Francisco Amaya de parte de tu hermano Juan Carlos Amaya y toda la familia. Te desean que Dios bendiga tu vida, que tus metas se cumplan, que tus sueños se hagan realidad y que en este día tan especial la pases súper bien. Un día como hoy, nació el rey de la casa, Luis Gerardo Banegas Castillo. Que la pases súper bien, te desean toda tu familia y que Dios bendiga tu vida siempre. Muchísimas felicitaciones Don Justo Rafael Lozano Romero. Los saludamos de parte de su esposa que lo ama. Sus hijos, nietos, bisnietas y demás familiares le desean que la pases de lo mejor. ¡Happy Birthday para este príncipe hermoso! Un día como hoy, nació Mauro Yair Díaz Castellanos. Hoy que festejas 10 años, te saludamos de parte de toda tu familia. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.